Hola a todos, bienvenidos a mi canal nuevamente, mi nombre es Antonia García. Hoy les comparto un video donde nos muestra 3 maneras de exfoliar nuestra piel. Te diremos como eliminar esas células muertas que se van acumulando en la capa superficial de nuestra piel. Llegó la hora de consentirnos y eliminar esa capa de piel muerta e impurezas que han sido acumuladas en nuestro rostro y nuestro cuerpo. Existen diferentes alternativas que podemos hacer desde casa y que proporcionarán suavidad a nuestra piel. Sin embargo, te recomendamos antes de exfoliar, debes tomar en cuenta los siguientes puntos. No debes exfoliar una piel que tenga irritaciones, lastimaría aún más el tejido. No lo hagas más de una vez a la semana, ya que debilitará tu piel. No combines productos ni químicos, porque pueden lastimarte. Ahora sí, tomando en cuenta los puntos anteriores, te daremos 3 formas caseras para exfoliar tu piel. Recuerda que antes de realizarlo, puedes lavarte el rostro con agua caliente y esto permitirá abrir tus poros. Azúcar y miel. Un exfoliante que va genial porque además te inundará de vitaminas y regeneradores naturales. Únicamente necesitas hacer una mezcla en partes iguales de miel y azúcar y empiezas a realizar un suave mataje circular a través de la zona exfoliante. Déjalo actuar 10 minutos y enjuaga con agua fría. Gelatina y leche. Mezclas una cucharadita de gelatina sin sabor con una cucharadita de leche. Dehidratas hasta que se haga una pastita. Cuando tengas eso, lo llevas al microondas unos 3 segundos y te aseguras que no esté muy caliente. Y se haya hecho líquido de nuevo. Lo aplicas en el rostro dando masaje y deja secar. Lo retirarás pasando 20 minutos con agua fría. Sentirás la diferencia. Avena y agua mineral. Mueles una cucharada de avena hasta tener una pasta granulada y agregas agua mineral. Realiza una pasta y colócalla en tu rostro o cuerpo. Déjala actuar y listo. Te espero en mi próximo video. Suscríbete a mi canal.